Aquí estamos en la tienda de Halloween Planet. Vamos a salir para que mire usted el logo de esta tienda, porque parece que algo pasó. Esto es Halloween Planet y estamos en esta plaza aquí de la ciudad de Oxnard. Y pues aquí está, mire, esto es Halloween Planet. Vamos a entrar a ver qué es lo que tenemos ahí dentro. Los amigos de Tamazula, 4x4. Se vio un poco oscuro por él. Hola, bienvenido. Aquí tenemos este cosac. Vamos a ir a la tienda, vamos a poner las cosas, ¿vale? Ok, gracias. Están ahí y puedes tomar una foto, como los zombies están llegando a ti. Están ahí y puse. Oh, ¿verdad? Wow. Vamos a seguir. Aquí está la araña. Aquí puede encontrar toda clase de máscaras. para pintarse, para todo esto, pero aquí tienen la calaverita esta, mire qué bonita. Es algo curioso. Vamos a ver qué hace. Ahí la tiene. Sí. Sí, ya sé. Listamos, vamos a entrar acá en lo más terrorífico. Miren nada más cómo se mira todo esto. Aquí mira diferentes cosas para adornar sus, las casas ahora en el día del Halloween. Muchas cositas que me de adornos para poner en sus casas. Me quiero entrar aquí. Muy bonito. Aquí es algo de lo más grande que, de los muñecos más grandes que quieras. Aquí hay cuervos, cuervos muy terroríficos, morciélagos. Toda clase de adornos para su casa. Aquí está el payaso diabólico. Aquí es lo más terrorífico en este pedazo, miren nada. Aquí le hablan los mismos muertos de Ultratumba. Fantasmas, 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 y todo lo más terrorífico, la bruja Maracuja. Esto es lo que puede encontrar en esta tienda de Halloween Planet. Es algo muy, muy, muy de película. Tienen unos fantasmas muy grandes como el de la Llorona. Vamos a ir para este lado. Bueno, mis amigos de Tamazula 4x4, nos dejamos con estas imágenes de aquí del Halloween Planet, en esta tienda. Ahí está, de nuevo. Nos vemos. Esto es Tamazula 4x4. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.